Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Marta, usted es la demandante del caso. Buenas tardes, doctora. Explíqueme quién es Ana, por qué la demanda y qué exige para resolver el caso. Bueno, doctora, buenas tardes. Vengo a demandar a Ana, ella es la mamá de la supuesta noviecita de mi hijo Felipe. La vengo a demandar por 4,500 dólares, que aquí tengo una cuenta médica de un hospital, porque su hija le ha hecho tanto daño a mi hijo. Le voy a contar por qué. Bueno, pásenme la cuenta médica. Y dígame, ¿qué edad tiene su hijo y qué edad tiene esta chica? Doctora, mi hijo tiene 16 años. ¿Y ella, la muchachita? Tiene 15, aparentemente. ¿Cómo que aparentemente? Tiene 15. No, tiene 15. Sí, tiene 15. Porque es muy candela. Más candela será todo. Es muy candela. Y mi hijo es un hijo de casa, ¿ok? Ya, 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 ya. Disculpe, doctora. No, esto no lo vamos a degenerar a una gritería de insultos. Disculpe, doctora, le pido, por favor, una orden de alejamiento para la hija de esta señora y mis 4,500 dólares. Bueno, pero ¿cómo fue que tuvo una cuenta médica de 4,500 dólares por culpa de la hija de la señora? Le voy a comentar. A ver. Hace tres meses que lo vi raro. No era mi hijo. No era el niño que yo crié, el niño de mi vida. Nosotros nos criamos en Colombia, en Bogotá, donde la gente es familiar, la gente es amorosa y viene a dar con la hija de esta señora que es candela pura. Señora, por favor. Vamos al grano, por favor. Cuando yo, hace como tres semanas, yo lo veo a él estornudando con una rasquiña en la nariz horrible. Yo me extrañé, yo dije, bueno, es una gripe que está cayendo ahora en este clima. Yo dejé pasar la noche cuando a las 3, 4 de la mañana, él comienza a quejarse con una tos, una tos, una tos aguda. Yo llamo a mi esposo y le digo, vamos, que el niño tiene algo. Cuando fuimos a su cuarto estaba ardido de la fiebre, estaba convulsionando. Cuando, bueno, me volví loca y nos fuimos para el hospital ahí mismo. Cuando llegamos al hospital, bueno, lo dejamos, lo dejaron internado. Cuando la noticia del doctor, me doy con la sorpresa de que mi hijo tiene un gusano en la nariz, doctora. ¿Cómo que tiene un gusano? Tiene un gusano en la nariz, yo casi me muero como madre. ¿Por qué? Porque el gusano lo dio este dulce, este candy inofensivo. Le dio inofensivo, doctora, que cuesta un centavo. ¿Y esto le dio gusano? Le dio una, ya le voy a comentar por qué. Pero cuéntame qué pasó. Bueno, doctora. Ve, ve, ve al podio. Doctora, lo que pasa es que el juego de la hija de ella con mi hijo es triturar esos gusano, los trituran, los pulvorizan. Después de que los pulvorizan, los inhalan por la boca y por la nariz. Cuando llega a las paredes nasales, como es el polvillo con azúcar, se queda ahí. Eso ocasiona una inflamación y ocasiona una infección. Al ocasionar una infección, como mi hijo llevaba consumir, o sea, metiéndose eso, tres meses. ¿Le produjo un gusano? Un gusano, una infección. Una infección le provocó eso, doctora. Y entonces... ¿Miasis? Sí, el miasis. Le provocó el miasis, la infección del candy ese. Doctora, y ahora le pasa... ¿Y por qué estaban inhalando candy? Sí. ¿Para qué? Es un polvo. ¿Pero qué le produce a ellos hacer esto? Le produce una sensación, mi hijo me dice, porque lo confrontamos, mi esposo, el médico y yo, lo confrontamos ahí, en el hospital. Y él le dijo, mami, siento una sensación de dulce, o sea, no sé, vuelvo loco. Pero la niña lo indujo a eso. No, mi hija no lo indujo a eso. La niña menor que él. La de 15 años. ¿No está caliente? Es caliente. No, mi hija no lo obliga, doctora. Claro que lo obligó. Mi hija no lo obliga. Doctora, un niño de casa. Bueno, pasó eso, él me dijo, Yolando, mami, la niña me... O sea, me incitó a hacer esa locura. Doctora, yo le pido, por favor. Él lo hace porque quiere alejamiento. Bueno, ok, yo le exige los gastos médicos y una orden de alejamiento... De alejamiento, por favor. ...para que la chica no se acerque más... Que no se acerque nunca a mi familia. A tu familia. Ni ella ni nadie, no la quiero volver a ver. Perfecto, muy bien. Ana, ¿cómo respondes? Buenas, doctora. Le digo que yo no pienso pagarle un medio a esta señora. ¿Lo tienes que pagar? No, no lo pienso pagar porque mi hija no obliga a su hijo a hacer estas cosas. Pero es candela. Él lo hace porque quiere, porque le da la gana. Mi hija, cuando a raíz de hace tres semanas que le pasó esto al muchacho, yo me preocupé, le enfrenté, porque eso para mí es una cosa estúpida, estúpida. ¿Estúpida? Pero son cosas de muchachos que voy a hacer. ¿Qué culpa tengo yo de que el chiquito haya cogido el gusano ese en la nariz? ¿Sabrá Dios dónde mete tu hijo en la nariz? Bueno, ¿en la boca de tu hija? No. ¿En la boca de tu hija? Ah, bueno, pero mi hija no tiene ningún gusano. A ella no le va a dar gusano. No, doctora, mi hija no tiene nada. No, no, mi hija no tiene nada. Está perfecta. Incluso, ella, después que me confiesa esto, me enseña un video que tiene en su celular que se lo di a los productores para que lo puedan ver, donde los dos lo hacen por diversión porque se están riendo, pero se ve claramente que mi hija... Que es voluntario. Ajá, que es voluntario de este chiquito. Sí, pero ella es candela. No, mi hija no lo obliga. Él hace lo que él quiere. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta vemos las imágenes que tu hija te dio. ¿Tienen testigos ustedes? Sí. Perfecto. Vemos testigos, hablamos. Estas modas, señores. Estas modas, señores. Los muchachos hacen cada cosa. Hacemos un receso y regresamos más con este tema. No se vayan. Es como dice el refrán, el niño hace más lo que ve a hacer que lo que le dicen que haga. Mi hija, Amanda, de tan solo nueve años, producto al consumo de estos terribles caramelos, le causó la muerte, doctora. ¿A tu hija de nueve años? Caso cerrado. Caso cerrado. Marta es la madre de un chico de 16 años, Ana, de una niña de 15. Estos chicos parece que eran noviecitos. Y Marta ha venido hoy a demandar a Ana a exigirle la suma de 4.500 dólares por una cuenta médica que contrajo su hijo después de realizar una actividad junto con la hija de la señora que le provocó daños médicos. Además, quiere una orden de alejamiento para que la hija de la demandada no se acerque más a su hijo y a su familia. Resulta que este muchacho, ella dice que era un chico espectacular, excepcional, muy bueno, y que desde que lo conoció a la hija de la señora, pues se convirtió en un chico rebelde, etcétera, etcétera. Lo cierto es que empieza con estornudos y cosas, y una noche, ella va al cuarto, está volado en fiebre, muy mal, tosiendo, lo llevan a emergencia. Y en emergencia le descubren que tenía un gusano en la nariz debido a una infección que había desarrollado. Usted tiene unas imágenes que su misma hija le propició. Vamos a ver estas imágenes, señor director. Hola chicos, hoy les traemos algo súper cool. Y nos vamos a triturar el día de hoy y les vamos a mostrar cómo hacerlos. Ok, para eso necesitamos coger, no sé, unos cuatro, ¿verdad? Cuatro, ¿verdad? Cuatro paqueticos y un martí. Ok, bien trituradito así, bien, 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 lo machucan bien, 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 bien. De manera que entre más triturado va a quedar mejor. Y vamos a más. Y tendrá mejor sabor. Ok, más o menos va a quedar así, ok. Vamos a ver un poquito bien finito. Vamos a utilizar los mismos maiglitos que tienen los... Y vamos a proceder a hacer un cigarrete. ¡Alto! Acá he hecho así. Vamos a echar un poquito. La influencia de tu hija. Esto está súper pequeño. No lo obliga. No lo obliga, sí, cómo no. Mira lo que hizo tu hija. Lo que tu hija le ha enseñado. Mira cómo lo hace. ¿Viste la candela? Mira, si lo tiene por el cuevo. Mmm. Bueno, amigos, hablan hasta con ustedes a hacerlo. Y cuéntenos en comentarios. Ok, coméntenos. Ok, perfecto. Doctora, tiene que creerme. Mi hijo está criado en buenas costumbres. La hija de ella. Señora, señora, por favor. Señora, vamos. No es mi hijo. Yo creo lo que yo veo con mis ojitos en esta vida. No las opiniones de madres que a veces se apasionan demasiado por sus hijos. No ven la realidad. Yo trato de ver los hechos. Y el comportamiento de los chicos dependiendo de su edad. De todo. ¿Quién tiene testigo? Yo, doctora. Yo tengo dos, doctora. Ok. Vamos a pasar al testigo de la demandante, por favor. El primero, porque ya dice que tiene dos. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Pedro. Pedro. ¿Y usted quién es? Bueno, yo soy el testigo de Marta, que ella me contactó por vía de internet. Dado el caso mío, ella se familiariza con el suyo y me hace el contacto para que yo viniera hoy a dar mi testimonio. Ok. ¿Y cuál es su testimonio? Mi testimonio es que de la terrible tragedia que pasó con mi hija, Amanda, de tan solo nueve años, que producto al consumo de estos terribles caramelos le causó la muerte, doctora. ¿A tu hija de nueve años? Sí. Yo traigo una información aquí, si usted le puede dar lectura para dar fe a esto, mejor. ¿Y nueve añitos? Dios mío, santísimo. Dice aquí. Qué barbaridad. Muere niña de nueve años después de inhalar dulces pulverizados. Lo siento muchísimo por su pena. Clarada. Ahora eres tú, ¿por qué no agarras a tu hijo? No dejas salir de la casa. Ok. ¿Quién más tiene testigos? Yo, doctora. Mi hija. ¿Y tú tienes a tu hijo? Mi hijo, doctora. Vamos a pasarlos a los dos, por favor. ¿No puede pasar mi hijo? No, 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 no. Yo quiero hablar con los dos. Ok. Con los dos. Quiero hablar. Oye, suelta a esa niña. Suelta a esa niña. Ok. Carada. Ok. Felipe y Ana. Escúchame. Mi hija. Cállense. Y no hablen y no hagan comentarios de nada. Voy a hacer un corto receso y a la vuelta ustedes me dan su declaración. Regresamos en sí. Otro chico lo hace tomar y nadie le ha pasado un gusano. Está incómodo inhalar un polvo. Tiene que doler, tiene que molestar. Caso cerrado. Caso cerrado. Caso cerrado. Si se acaba de unir, este caso es importante porque habla de tendencias que están ocurriendo y que afectan a nuestros menores, que muchas veces se unen a las tendencias porque son novedosas o a ellos les parece novedosa, pero que tienen peligros severos que les puede costar la vida o aspectos graves de salud. Al final aquí está Marta demandando a Ana, ella es madre de Felipe de 16 años, ella es madre de Jessica que tiene 15, son noviecitos. Ella tuvo que llevar a su hijo con una infección, las fosas nasales y descubrieron que tenía hasta un gusano en la nariz para luego descubrir que ellos estaban haciendo una práctica que aparentemente está muy de moda. Vamos a ver este clip de noticias que nos expande en el tema. A ver señor director. Estos son los conocidos dulces Smarties, que al ser pulverizados pueden ser fumados por los jóvenes de nuestra sociedad actual, quienes han impuesto en las redes sociales una de las modas más tontas y peligrosas del momento, que afecta la salud de los chicos sin que los padres o mayores puedan detectarlo a tiempo. Pero más grave aún son las serias infecciones en las vías respiratorias, ya que al acumularse el azúcar es fácil la aparición de larvas y gusanos en las fosas nasales y garganta. Queda preguntarnos qué tan aburridos pueden estar nuestros adolescentes para inventar y difundir esta clase de tonterías. Y la señora le está cobrando a esta la cuenta médica de 4.500 dólares y una orden de alejamiento para prevenir que la hija de esta se acerque al hijo de él. Aunque los dos son menores y los dos participaron aparentemente voluntariamente en esta actividad. Pero yo creo en mi hijo, doctora. Señores, yo creo también en lo que los son míos. La educación que yo le di, doctora. Por favor, aparentemente no fue tan fuerte la educación cuando él hizo esto. No, fue inducido por ella. ¿De dónde descubrieron ustedes esta? Bueno, está por todos lados, ¿no? Está en el Internet, está en todos lados. ¿Así lo descubrieron? Sí, doctora. Mi nombre es Jessica y se llama Felipe. Ya, esa parte. Y viene a decirle aquí la verdad. Bueno, doctora, yo quiero decirle la verdad. Nosotros, Jessica y yo, vimos el video en Internet. Nos causó mucha curiosidad. Yo quise intentar probar a ver qué se sentía esa sensación porque los comentarios dicen que es como algo nuevo, una forma nueva de saborear los dulces, les genera qué es lo que sientes, qué sienten. Cállense la boca y escuchen a sus hijos hablar. ¿Qué es lo que se siente con esto? Mira, doctora, mira, yo y Felipe lo hacemos como un juego, es un juego. Lo que pasa es que esta señora no... ¿Qué sientes tú cuando haces esto? Yo manera que lo que siento, digamos, sientes un agridulce, sientes el dulce más sabroso, más sabroso, se siente el dulce. Es un fresquito, es un fresquito, veis, uno ser túmito así. Y entonces el tema es humito, suerte, es mejor. Pero es rico, es así como acidito. Es de una manera distinta, es como pruebas el dulce. ¿Y en la escuela de ustedes lo están haciendo, otros chicos? Otros chicos lo hacen, todavía nadie le ha pasado un gusano. Esa es mentira de ella. Doctora, esa mujer lo ponía... Esa es exageración, lo único que yo... No lo manipula, manipula. ¿El video que ustedes hicieron, lo subieron a YouTube o alguna vez? No, porque mi mamá me regañó y me dio hasta una galleta. Entonces, ¿no lo subieron a las redes sociales, el video? No, no lo subimos. No lo subimos aún. No lo queremos subir, pero no. Bueno, y ahora que ya saben lo que puede pasar con el jueguito este, ¿vas a seguir haciendo el jueguito? No, no, señora, doctora. No, porque no hacemos esas cosas sin medir las consecuencias. Ok. Vamos a invitar al doctor Misael González y a la criminóloga y socióloga Marlén García a la sala. Mira a mí lo que me molesta de todo esto. Es que lleguen aquí mis expertos para conversar. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Mira a mí lo que me molesta a mí, Marlén, de toda esta situación. Esto es un caramelito. Están desde que yo era niña también, más o menos, sí. Pero ellos lo consumen de una manera que se consumen otras drogas. Drogas malignas, maliciosas, hediondas. ¿Cómo los niños convierten una cosa tan sana y tan deliciosa en algo tan malvado y tan incómodo? Es tan incómodo inhalar un polvo. Tiene que doler, tiene que molestar. ¿Por qué hacen esta conexión? Es el morbito juvenil. Doctora, yo creo que tenemos muchas cosas pasando en la sociedad que son alarmantes. Y esto es un ejemplo en el cual se está usando un caramelo, digamos. Pero al igual que puede ser un caramelo, pueden ser todas estas cosas que estamos viendo, como el spice, la flaca. Todas estas cosas que estos muchachos utilizan, sin pensar por un instante en consecuencias. Y en dónde los pueden llevar y qué les puede pasar. Y claro, no lo aprenden de sus casas. Esto lo están aprendiendo en el Internet. En el Internet. Y es todo en persecución de esta gratificación instantánea, la cual la juventud no puede recibir suficiente. Es como una adicción. La misma gratificación se ha convertido en una adicción. Tanto como el tener el teléfono, necesito una respuesta, la busco en Google, la tengo inmediatamente. Como el que me quiero sentir eufórico, pues vuelo caramelo. O sea, se ha perdido todo tipo de barreras, de límites. Y propagamos todo tipo de idioteses. Porque yo, por ejemplo, esto de inhalar cosas lo veo en algunos episodios, que quizás los niños no deben estar mirando esos episodios de televisión, de programas, que se ve. Hay gente que la pastilla, por ejemplo, que se tienen que tomar el painkiller, lo ponen también polvorizado y lo inhalan. Porque me imagino que entra más rápido la sangre, doctor, ¿verdad? Es como dice el refrán, el niño hace más lo que ve a hacer que lo que le dicen que haga. Sí. Esta práctica viene de que lo han visto hacer en otras cosas, en otras personas. Y se sienten, pues, bajo la presión esa. Claro, imagínese. Y esto es una cosa que puedes comprar por poco dinero, lo venden en cualquier sitio, y ellos se sienten que están haciendo la gran cosa. Es cool. No es ilegal, o sea, es cool. No es tan cool cuando ha causado la muerte... De una niña de nueve años. No sé si sabes, pero la hija de este caballero murió de nueve años por hacer lo que tú dices que es tan cool. No puede ser tan cool. Ok, hábleme del clorato de potasio. El clorato de potasio puede ser uno de los químicos preservantes que se usan junto con los azúcares para los caramelos. En los caramelos no solamente hay azúcar, hay preservantes, hay colorantes, y por eso es que puede desarrollar alergias, reacciones. Entonces, el hecho este de que ella dice que al niño le salieron gusanos por la nariz, se habla de una miasis nostril, que eso no es más, que el azúcar ese no se digiere en la nariz, entonces se acumula, se penetra lo que es un poco la mucosa, los pelos, crea como un área que es un caldo de cultivo para que crezcan bacterias, parásitos, hongos, y básicamente pues por ahí comienzan las infecciones. Es decir, en la boca se sabe, odontólogos que han tratado niños y adolescentes con muy pobre higiene bucal porque comen caramelos todo el tiempo, saben que esas azúcares también se acumulan debajo de la encía y producen ese tipo de complicaciones que son serias de tratar. Muy bien. ¿Alguien quiere añadir algo más? Amarrate, hija, no. Amarrate. ¿Pero van a seguir ustedes en esto? No, doctora. Lo que pasa es que yo confío en mi hijo. Yo confío bastante en mi hijo. Pero usted está ciega, señora. No, es que ella está ciega, doctora. ¿Usted está ciega? Ella está ciega. ¿Era de alguien que no educó a su hija? No, ¿cómo tú ha educado a mí? Señora, párenme de decir eso. Doctora. Usted dice que usted educó al suyo y el suyo hizo esto voluntariamente. Sí, doctora, pero... Oye, tú me preocupas a mí porque tú ves una como de que, ay, esto no es nada serio. ¿Vas a seguir en este jueguito? Ella lo maneja. Ella va a castigar. ¿Vas? Sí, a mí no me separen de Felipe, yo paro. No, tú no puedes poner condiciones aquí, ninguna. Tú estás muy equivocada. Escarada. Tú no tienes que poner ninguna condición. Tú tienes que parar de hacer esa actividad porque es dañina, porque es una porquería, porque le hizo daño a tu querido Felipe que quieres tanto. ¿Me separen de Felipe? Sí, mira cómo está. Tú eres una malcriada, chica. Total. Déjeme decirte una cosa, Ana, castígala. 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 Mira, suspende la visita con Felipe tres meses o dos meses para que aprenda. Castígala porque es una malcriadita y manipuladorcita de paso. Decisión del caso. Le niego la demanda en su totalidad. Esto fue un acto voluntario de Felipe. Felipe, y tú sabes, quítate la venda de los ojos. Felipe será un buen muchacho, pero es un muchacho de 16 años igual. He dicho. Caso cerrado. Ay, como hablan bobenía. Es justo, doctora. Se acortéjame con cuidado. Rúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten. Y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día. Y gracias. Gracias.